Hoy vamos a estar probando esta línea para el cabello que se llama Amica El que compré fue este shampoo, que es un shampoo para el color, para protección color Este fue el costo ahí en farmacias Arrocha Y les cuento brevemente que es un shampoo que fija el pigmento de color y el brillo Los filtros ultravioletas y antioxidantes que prolongan el tono y fortalecen el cabello No tienen sulfatos Modo de empleo, mojar el cabello y masajar, aclarar y evitar el contacto con los ojos Pues si hay en tal caso, dejar de usar el producto y consultar con tu médico Aquí podemos ver que es un producto de Estados Unidos, hecho en USA Es un producto que dura 12 meses, cruelty free Con énfasis en el reciclaje El empaque está súper bonito, como podemos ver tiene como una textura, bien bonito el empaque Para los productos me asesoré en internet para que servía cada uno de los que se conseguían aquí en Panamá Lo estuve viendo a través de la página web Y como me gustó la otra crema que está aquí en Panamá Que es esta, Sulfur, que es una máscara nutritiva Nos dice aquí, este fue el costo, que es rica en antioxidantes, nutrientes y es una fórmula ligera que hidrata y suaviza tu melena para que tenga un aspecto saludable y sedoso Modo de empleo, aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar de 5 a 7 minutos y aclarar bien Utilizar una vez a la semana o a diario en cabellos muy porosos o secos Evitar el contacto con los ojos Es como se presenta, quiero que vean el diseño está súper bello Este es un sticker y lo demás es como impreso en el empaque Y viene con este protector que vas a quitar y miren la cremita que linda Es súper densa, parece una mantequilla Y huele súper delicioso En cuanto a los aromas, pues después de la arita que la tengo es que ya los puedo apreciar Y en el estante Amica, un producto que sea como crema de peinar, así que me tocó elegir Y este tercer producto que es un Glass Ashen Universal Elixir Es un aceitito para el cabello que así es que se presenta También hecho en USA, 18 meses de duración Y dice que llega la revolución de las melenas Sus nutrientes darán al cabello elasticidad, brillo y fortaleza, evitando que se encrespe Haz que tu melena sea como la envidia de todos Modo de empleo, aplicar unas gotas por el cabello antes, durante o después del peinado o tratamiento Es decir que creo que lo podemos utilizar como un hidratante antes de lavarme el cabello Y así es como se presenta, miren qué bonito Es una botellita como de vidrio, vean Está súper bonita la botella y el sticker Y el cuarto producto que compré, que de verdad me dio demasiada curiosidad Es un shampoo seco de la misma marca Este fue el costo del shampoo seco Y nos dice que este premiado shampoo en seco absorbe el exceso de grasa A la vez que renueva tu peinado y deja una melena suave y sin arenilla O sea que no te deja residuos blancos No deja residuos de ningún color y utilizará 20 centímetros de las raíces Es el día siguiente, el cabello pierde volumen Ustedes saben ese volumen bonito que está cuando está recién lavado Los shampoos secos te ayudan, aparte de quitar la grasa del cabello porque está sucio Te ayudan a revivir lo que es ese volumen tan lindo en tu melena Entonces como yo hoy me voy a lavar el cabello Yo lo que voy a poner es a prueba tal vez el volumen Dependiendo de cómo me haya quedado Si no, pues en otra ocasión les muestro qué tal me fue Ya hice la aplicación y me la voy a dejar actuar el tiempo máximo que nos dice Que son de 5 a 7 minutos, me la voy a dejar 7 minutos Puedes enredar súper rápido Y desde ya les digo que se sintió como el cabello absorbió todo el producto Habían vendido todos los productos pero no conseguí con una crema de peinar Así que me fui por el aceite Una gota antes, durante o después del peinado Yo no conseguí una crema de peinar y la que había era azul para rubias En ese arrocho que yo fui Yo lo que voy a hacer es aplicármelo así húmedo Y lo voy a dejar secar para ver qué tal quedaba en mi forma natural Así se ve la botellita y bueno, dice que dejo unas gotas Acá lo que dice es lo mismo, la forma de uso, la página Y Glass Action Universal Elixir La crema huele exquisita y el aroma lo tuve en toda la casa que me dijeron huele a perfume Esa crema en particular es para todo tipo de cabello Mira, sale una micro... Ya, no voy a aplicar más de ahí porque no sé Quiero que me vaya a quedar pesado Vamos a ver Huele, huele riquísimo Huele muy similar a la crema Pero huele riquísimo Bueno Yo me voy a aplicar así como yo me aplicaría un aceite con el cabello húmedo Ligeramente aquí en los pelitos bebés Y por supuesto que en el área del cabello La tela peina para que coja todo el producto por si no corre La aplicación yo voy a dejar secar mi cabello totalmente al natural Si vemos cuando se me seque sea necesario pues aplico otras gotitas de más Por lo pronto lo voy a dejar secar y le muestro Miren como se me secó el cabello No puede ser con solo aplicar aceite Miren que bonito me quedó Aquí se lo modelo un poquito Y estoy impresionada de lo suavecito, ligerito que me quedó el cabello Y que me quedó como definido O sea como que rescato mi hondita natural y lo veo hasta brillante Ay que bonito de verdad Eso fue solamente apliqué el aceite húmedo como ustedes En húmedo como ustedes vieron y lo dejé secar Que bonito color Que bonita forma y color Porque les cuento que yo elegí el shampoo De que era color lock shampoo Porque era para cuidar el color Nos dice que él va a fijar el color y le va a dar brillo Esta línea también tenía acondicionador Pero bueno yo me quise ir con el shampoo y un tratamiento El tratamiento es para aplicarlo una vez a la semana Es decir que sería conveniente Si tú vas a cumplir una rutina con esta marca Que compres el shampoo y el acondicionador Si es para cada color Yo tengo el cabello tinturado Y yo me fui por esta necesidad Que era cuidar mi cabello tinturado Si tú tienes alguna u otra como cabello rubio Te vas con los productos de cabello rubio Si tienes cabello seco Con los de cabello seco Crema me fui con efectivamente cabello seco ¿No? Color, cabello seco O sea complementando ambas necesidades Fíjense que ya yo me había hecho antes de lavármelo O sea unas lavadas pasadas Me había hecho el retoque de color Y realmente cuando me lo lavé No vi que saliera tanto pigmento Y miren me quedó como más vibrante me parece Pero bueno Es cuestión de irte con tu necesidad Si tienes la misma que yo Pues perfecto Mi cabello es ondulado Tinturado con frizz Y bastante reseco Porque lo tinturo De la mano Y por eso apunto a este tipo de productos Cuidar color Mantener hidratación Compartir en otro video Porque siento que quedó con un volumen Que a mi me gusta y que me agrada Usualmente el shampoo seco como le dije Cuando está sucio Cuando no te dices tiempo La vez del cabello te paraste tarde En la noche no te dices tiempo Ahí va el shampoo seco De verdad que es uno de los mejores amigos Que puedes tener Tienes esa emergencia El shampoo seco Yo lo he utilizado muchísimas veces Es chévere Pero ojo Es algo muy Momento Los aromas Los aromas están deliciosos Están como fancy Y hace sentir elegante Y eso es súper Porque me encanta un producto Que tenga un aroma como este Como que tengo el olor fancy Pero no está tan fuerte Y yo lo disfruto Me encanta un aroma como este Cuesta casi 30 dólares Bueno sí 30 dólares con el impuesto Pero bueno Les digo Yo lo compré en oferta Yo En este momento Que yo compré este producto Estaba un hair fest Todo lo que era de cabello Estaba en descuento Yo aproveché Compré mi tinte Compré todo esto de amica Los productos me encantaron Todos Estos tres que he probado Y el aceite Creo que es la guinda del pastel Que yo sentí como que Ay voy a extrañar Una crema de peinada Pero no siento que Que sea No siento que la extrañe No siento que O sea estoy tan acostumbrada Como que la cremita de peinada Para yo sentir que tengo El cabello controlado Porque a veces como que Con la humedad El calor La lluvia Que así Aquí donde yo vivo Que es en Panamá Pues Si te alborotas El frizz Rapidito Pero el aceite Fabuloso De verdad que si Huele rico Lo recomendaría Si por supuesto Cualquiera de los tres productos Que has probado hasta ahora Porque Si puedes sentir la diferencia La hidratación No sé Me gustaron Es un poquito Alta la inversión Pero Esta inversión Me la recomiendo Una linda seguidora Que le dejé su nombre por aquí Ella fue la que me dijo Como que No Tienes que probar Estos productos Y tal Y yo Ahí fue donde Yo ya la había visto Por internet Es famosa Por internet Esta marca Tiene Blower También Tienen bastantes cosas Pero bueno Hasta no hace mucho Fue que llegó a Panamá Y ella lo estaba viendo Lo tenía ahí Como que Pero ella fue la que me terminó Como de incentivar Darle un poquito De comprarlo Y bueno Ahí fue donde Me animé Y lo quise probar Me encantó el producto Me encantó Lo que he probado hasta ahora Y creo que voy a ir por más Para seguir Probando en mi cabello Déjenme decir en los comentarios Si ustedes han probado Estos productos Amica Esta fue mi experiencia Mi opinión de los productos Si valen apenas Por supuesto Y lo recomendaría 100% Sobre todo si estás buscando Cuidar tu forma natural de cabello Que ustedes saben Que esto lo he dicho En todos mis videos Estos videos son para cuidar Y amar nuestra forma natural de cabello A veces Si me gusta hacer el vlog Claro que sí Aquí no Para variar el peinado Pero bueno Espero que te animes a probarlos Y me dejen en los comentarios Si lo habías probado Que otro me recomendarías Cuál fue tu experiencia Y tu opinión Dime si en los comentarios Si ustedes lo habían probado Que otro tipio te gustaría ver Regalame un lea Si te gustó Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!